Música Que pasa chavales, estamos de vuelta un día más con Car Mechanic Simulator Y lo primero quiero pediros perdón por no subir el Top Drift todavía Falta de tiempo y tener que buscar los vídeos y todo el asunto, pues bueno No es que buscar, no, es elegir entre los que me llegan Pero, mañana, vale, lo prometo, mañana Así que nada chavales, vamos a darle hoy caña, vamos a ver que tenemos Encargos He leído en una revista que es mejor cambiarla, correo a distribución con más frecuencia Vale, me interesa, correo a distribución, bien, bien, bien Vale, tengo que, sé que hay mejoras y tengo que comprar la mejora de la pistola Para desaturnillar las ruedas mejor Por cierto, el otro día El otro día, muchos de vosotros hablabais conmigo del tema del filtro de la gasolina ¿Por qué yo decía que por lo general estaban delante? Porque yo siempre he tenido coches clásicos Siempre he tenido coches con... Uh, esto va a estar interesante Siempre he tenido coches clásicos, antiguos, de 25 años Entonces, esos coches llevan todos el filtro detrás Los modernos, sí es cierto que lo llevan delante Vale, de hecho Bueno, está ahí Está puesto como el culo realmente, ¿no? Porque no tiene ni tuberías ni nada Pero es lo que le falta a este juego realmente Este es el 2018 Pues el 2019 más les vale que pongan ya todo el cableado Y eso ya será perfecto el juego Pero bueno, la cuestión Por eso era, ¿no? Yo pensaba que estaba atrás porque la costumbre, ¿no? Pero sí es cierto que cuando trabajaba en el concesionario Mercedes Sí cambié filtros delante Pero bueno A lo que vamos Estado del coche Pieza no descubierta Vale, empezamos bien Modo de asamblaje Modo de vista general Vale Motor Ahí tenemos El asunto, ¿vale? Montar pieza, examinar Se supone Quieto Quieto Se supone que hay que cambiar la correa, ¿no? Vale Lo marca en rojo Lo que está Se supone que está estropeado la correa Eh, parece que también hay que cambiar los rodamientos Vale Estado del coche Todavía no hemos descubierto nada Cambia el aceite Bueno, eso para luego Ah El aceite también Bueno Vale Básicamente hay que cambiar la correa de distribución No estoy muy seguro de que es lo que me pide que cambie Porque yo le doy al modo examinar Y no... Vale, no quiero quitar la pieza Vale, si es que está bien Espera Está al 100% Esto en cambio El estado ¿Cómo está? Vale Yo sé que hay un sistema Para Eh A ver Quita Está para atrás A ver Un momento Inventario Modo foto Menudo de configuración Eh No Tableta Bueno Vamos a venderlo La sensibilidad En este juego Es más rara Quiero que sea Vale, a ver Se le sobra cambiar la correa La cuestión Es Que No sé cuándo se desbloquean las mejoras Tiene carrocerías Tiene interiores Matrículas Nada O sea, las mejoras aquí no son Eh Aquí tampoco Imagino Imagino que las mejoras todavía no están Imagino que las mejoras todavía no tienen que estar Ah, vale Que este es otro Al conducir el coche tiene un tacto inestable Bueno, nada Eso para luego Se supone Desplazar coche Modo de asamblaje Modo de asamblar Estado del coche Inventario No te empiezas Nada Pues lo que vamos a hacer es ir desmontando Y ya está Vamos a ir desmontando Lo que vemos que está mal Vamos a quitar primero el tensor Vale Tensor al 90 Vale, a ver Quitamos la correa encima No me podrían dejar el alternador ¿No? Porque la verdad Que necesito un alternador Vale El alternador al 90 Todo esto parece ser que está bien A simple vista Vale, no Está abajo coño Estoy mirándolo abajo Quieto Dice que No se sabe el estado Pero vamos Yo lo veo bien Vale A ver Estado del coche No sabemos las piezas Coño No sabemos las piezas Por cierto Hostia, las bobinas Como están, chaval Y las bujías Vamos Y te cuento Coño Que estoy poniendo el ratón Cuando lo debo Las bujías A simple vista No sé si están bien o mal La verdad A ver Bobina 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 Vale Las cuatro bobinas Bien La bujía creo que estaba bien Realmente Sí La bujía estaba bien Así que vamos a poner la bujía Que falta Vale Porque la bujía estaba bien Sin problema En ese aspecto Sin problema Vale Seguimos sin saber Vale La correa estaba perfecta Entonces A ver si es que sois un normal Que puede pasar Y he leído mal He leído una revista La correa de distribución Con más frecuencia Que recomienda el fabricante El aceite también Échale un vistazo a estas cosas Y cambia lo que haga falta Coño No sé Pues es que la correa No estaba mal O sea Voy a volver a montarla O sea La correa no estaba mal Estaba bien puesta No sé En ese aspecto Yo la vi bastante bien Y esta también está bien O sea Bueno Vamos a ir comprando las bobinas Vamos a ir comprando las bobinas Son bobinas de encendido normales Vamos a ir comprando las bobinas Y poniéndolas Y seguiremos mirando Que es lo siguiente Vale Compramos bobina 1, 2, 3, 4 Estas las tuve que cambiar De una vez a mi coche La verdad que Si alguna vez notáis que Que el coche Pierde potencia Que notáis que acelera Y le falta O cosas por el estilo ¿Vale? Pues muchas veces Suelen ser las bobinas ¿Vale? Las bobinas es lo que le da Energía a la bujía Para que dé chispa Si hay un mal contacto Si la bobina no funciona bien Y falla Pues la chispa no la da Y falla el cilindro En ese momento Entonces notáis Como que el coche ratea Un poquitito Vale A ver En ese aspecto Bien Vamos a examinar el coche Vamos a examinar el motor Otra vez Y a ver si Está todo bien A simple vista Vamos a cambiar el aceite Espera Vamos a hacerlo bien El otro día Le cagamos El otro día Los suscriptores Me dijeron mucho Lo de la cara Sacamos la cara Vale Vemos que está Al mínimo Casi Abrimos Y echamos Mola el nuevo Carme Canil Me preguntan por aquí Mola Mola Vale Una gotita más Sin pasarnos Ah Justo He llegado justo al límite Perfecto Chaval Vale He estado del coche Vale Pieza no descubierta Posiblemente El filtro del aceite Tengo que cambiarlo No Está bien El filtro Que ojo Si cambias el aceite Cambiar el filtro Vale Aquí no nos dicen hacerlo Pero hay que cambiar el filtro El filtro del aire Está bien A simple vista Vamos a tirar Debug Estado No lo sabemos Pero bueno Vamos a Echarle un vistazo No creo que haga falta Joder Si me equivoco No creo que haga falta Pero bueno Vamos a mirar A ver Es que no te dice nada Te dice algo que sea No sé Estoy por mirar los frenos Coño Las grapas de los cojones Estoy por mirar los frenos Es una revisión Vamos a mostrar el filtro A ver Está bien No lo voy a cambiar No lo voy a cambiar Porque está bien Ponemos esta Y es que lo que no entiendo Es porque me dice Lo de la correa Si la correa está bien Posiblemente me esté hablando De la cadena Puede ser Puede ser que me esté hablando De la cadena Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Igual Me está hablando De la cadena Que lleva dentro Porque este motor Es de OHC Y tiene pinta De llevar La Tiene pinta De llevar Correa Para los accesorios Pero para la distribución Tiene pinta De ser cadena Vale Posiblemente Sea la cadena Lo que tiene mal No lo creo Realmente No lo creo Pero Por mirar Amigo Como están Los árboles De levas Chaval Vale Pues entonces Nada Tenemos que tirar Ya a obras mayores Ahora sí Vale Para 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 Un segundo Vale Ya está Vale Pues entonces Tenemos que ir tirando Pues lo que hicimos antes Fuera por aquí Coño Os lo juro No me acostumo A los controles Del puto juego Vale Siguiente Por aquí Vale Quitamos El tensor Quitamos El volante Vale Y ahora ya La podemos Retirar la tapa Vale Ahora ya Podemos ver Un poco más El asunto Por eso El presupuesto Elevado Vale Entonces ahora ya Puede que El estado Del coche Árbol de levas Árbol de levas Rueda dentada Y rueda dentada Lo tenemos chavales Se ha costado un poco Pero lo tenemos Árbol de levas Y rueda dentada Levas Vamos a echarle un vistazo Vamos a asegurarnos De que árbol de levas Exactamente es Árbol de levas A secas Y rueda dentada Del árbol de levas Vale Árbol de levas Compramos dos Y rueda dentada Del árbol de levas Ahí le damos Ahora si chavales Ha costado Pero lo tenemos Vale Empezamos Montaje Montaje muy básico Respecto a lo que Realmente sería Vale Pero bueno Espera Quieto Si no podemos La correa Apañados Vale La verdad Que cuando quité Las bobinas Me tenía que haber Olvido un poco Que el asunto Iba por aquí Pero No sé Las bofias Estaban bien Entonces eso Me Me distrajo bastante Que las bofias Estuviesen bien Ya que te ponían Las bobinas mal Y te van a poner Los árboles de levas mal Pues no sé Ojo No tiene una cosa Que ver con la otra Vale No tiene una cosa Que ver con la otra Puede estar Las bobinas mal Y las bocías bien O las bocías mal Y las bobinas bien Vale Una cosa no tiene nada Que ver con la otra Vale Eso son cosas irrelevantes Una de la otra Vale Tornillos por aquí Tornillos por allá Montamos las bocías Bojita por aquí Bueno Bueno ponemos ya Ponemos ya la bobina Por aquí Bobinita por allá Vámonos Y las últimas Bojía Y bobinita Vale Se supone Que ahora el coche Ya está Completo Cambia el aceite Vacía el aceite Viejo Y rellena algo Muy nuevo Ya lo he hecho Si ya lo he hecho Coño 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 que mamón Coño que mamón Mierda Mierda Chicos Chicas Nunca echéis aceite Si no vaciáis El viejo No nos va a suponer Una causa Imaginaros que esto Fese un taller De verdad Vale A ningún taller Realmente Les Les supondría Un gasto No haber cometido Este error O sea Es decir El aceite En un taller Se vende a uno Desde Pues hablamos De 7-6 euros El litro En la Mercedes Yo trabajaba Y se vendía 20-30 euros El litro O sea Estamos hablando De que No hubiese sido Un gasto Importante ¿No? Haber cometido Este fallo De rellenar aceite Y a tener que Volver a echar Vale Pero es un despister Es un despister Vale Entonces ahora Miraríamos la cala Veríamos que está Vacío Completamente Y ahora Si volvemos A hacer lo mismo Rellenamos Vale Calculamos Un poco Ahí Vamos a calcular Ahí A la mitad Un poco más Por lo Por lo general Un coche Suele llevar Unos 5-6 litros Depende del motor No, obvio Un V8 Pues posiblemente Lleve 8 litros 9 litros No lo sé Una gotita más Hombre Una gotita más Que con ese aceite Ya se podría ir Para casa Contendo Vale Con ese aceite Ya se podría ir Para casa Contendo Me ajusto Lo solté Y justo Empezó a rebosar Bueno y lo miramos Porque la verdad Que está Ahora se supone Vale Ahora se supone Que ya debería estar Vale Pues valor del motor 7700 Precio total Ole Nos hemos llevado 2000 pavos De beneficio De fucking beneficio Vale No sé exactamente Cómo se hace Esto de ir al Al desguace Ni el tema De la casa De subastas Ni nada Imagino Que será por nivel Vale Soy nivel 2 Imagino Que vaya por niveles Entonces bueno Vamos a aceptar Un encargo más Y A ver Que tenemos Al conducir El coche Tiene un tacto Inestable Lista proporcionada Vale Tenemos lista proporcionada Eso es easy Vamos a por el Subaru Este de palo Me parece Más bien Un Dacia Me parece Más bien Un Dacia Vamos Lista proporcionada A ver Voy a subir al elevador Porque si es algo De conducción Está claro Que el coche Va a tener problemas Por debajo Así que vamos Para arriba Ojo Que igual es la bomba De frenos O cualquier cosa Bueno Ya vemos la dirección Chuma Eso ya lo hemos visto Rótula de dirección Tirante de barra Estabilizadora Barra de dirección Y caja de dirección Si lo tenemos todo Crítico Vale Lo vemos por aquí Como está el asunto Fua Vale Rótulas Y todo Pues nada Empezamos con las ruedas Fuera las ruedas Tengo el puto reflejo A ver Vale Vamos a la otra rueda Vamos a quitarlas Coño Siempre se me olvida Dar lo que es El clic izquierdo Para acceder Los discos Están reguleros Pero tampoco Está muy Muy mal Vale Pues vamos a empezar Por aquí Venga Porque no Que yo sepa No me va a dejar Quitarlos Si se me deja Vale Vale Si se me deja Si se me deja Si se me deja La pinza Vale Quitamos la rótula Salgamos la barra De dirección Vale En este lado Hecho Venimos a este sitio Vale Esta también la tenemos chunga Fuera Esto de aquí Fuera Esto de aquí Y Fuera de la caja de dirección Vale Ahora vamos aquí Quitamos el tornillo de abajo Y el de arriba Se supone Ahí está el de arriba Ahí está el de abajo Y vamos al otro Amortiguador Y lo mismo Bueno Este está bien Vale Entonces vamos a ver La información del coche Rótula de dirección Tirante de la barra Barra de dirección Y caja de dirección Vale No estaban todas las rótulas mal O sea Una rótula Una barra Una caja Y un tirante Vale Vamos allá Fácil Este fue fácil Dirección Bueno Vamos a escondir Caja de dirección Una Rótula de dirección Una Barra de dirección Una juraría No Dos Barra de dirección Dos Y el tirante Vale Pues barra de dirección O sea Barra no Barra Y Tirante No me sale Por alguna razón Pues tiramos A Tira A o B Interesante A Listo Que listo Pues vamos al montaje Rápido Sencillo Y para toda la familia Una por aquí Una por aquí Y una por aquí Y ahora por el otro lado Vamos a poner la rueda Ya Total Vamos allá Joder con el reflejo Y eso que estamos Dentro del taller Que si hubiésemos Al puto aire libre Miedo me da El sol Que tenía que estar pegando Si fuese aquí en Mallorca Para flipar Vale Montaje Esto por aquí Ahora le pongo la otra Me voy para la otra Cuando tenga que ponerla Vale Y ponemos la rótula Por aquí Y el neumático Si señor Y si Ojalá Me pagasen Así de bien Por tan poco tiempo En media hora 2000 euros De la primera reparación ¿Eh? What the fuck Barra caja Dime que no he puesto Una de las estropeadas ¿Qué he comprado? ¿Una de más? Sí Tiene toda la pinta De que A la hora de comprar He comprado una de más Porque tengo Una Vale Al 98% Vale Esta no estaba estropeada Igualmente La vamos a vender Total Ya la hemos comprado No pasa nada Por ejemplo Eso en un taller Si que hubiese sido Un Un gasto mayor Vale Listo Igualmente 1700 pavos De beneficio Así que nada Chavales Vamos a dejarlo Por aquí Lo que digo No estoy muy seguro Como funciona Estos encargos No estoy muy seguro Como funciona El tema ese De las subastas Me imagino Que lo que digo Que habrá que ir subiendo De nivel Porque yo ahora voy aquí Elegir al parking Que no hay nada ¿Dónde lo tengo? Y no puedo ir La pista de pruebas No tengo coche Así que nada Por lo que os digo Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Me mola Que os esté molando La serie Si a vosotros os mola A mi me mola Así que Reventad el botón De like Darle amor Para que esta serie Siga en el canal Y nada Lo que os digo Nos vemos Mañana Con más Y mejor Chao